Talay se lleva el 162 dólares nocturno de PokerStars. El jugador español Javier el Cañonero, Domínguez o Talay, que es único en las salas de PokerStars, es uno de los jugadores más populares en los satélites de PokerStars. La mañana de este 18 de marzo, el español se llevó más de 13.000 dólares en premios al finalizar en el primer lugar en el torneo nocturno realizado por PokerStars cuya entrada costaba 162 dólares y tenía un total de 65.000 dólares asegurados en premios. En este torneo participaron 472 jugadores, los cuales fueron quedando eliminados poco a poco. La gran noticia del torneo fue la participación de dos jugadores españoles en la mesa final, ya que además de Javier otro jugador de Nick Naznarez 2002 también llegó a la mesa final pero este quedó en la novena posición, llevándose un premio de 1.177 dólares, lo cual es un buen premio para lo que fue el win. Este tipo de resultados ya no son nada extraños para los españoles, y es que el nivel del Poker español ha aumentado en los últimos tiempos. Talay con apenas 24 años, ya acumula más del medio millón de dólares en ganancias en sus participaciones online en las salas de PokerStars, lo que le ha servido de mucho para que esta sala lo añada a su equipo de profesionales para participar en distintos torneos llevando a esta sala como uno de sus patrocinadores. El español destacó que para tener éxito en el póker, es muy importante ser disciplinado y estudiar el póker. Tal y como es, además de conocer el nivel y la forma de juego de los contrincantes. A estos grandes logros que ha conseguido el póker español en estas últimas semanas, también hay que agregar las notables actuaciones que ha tenido el jugador Pablitux, que ha conseguido clasificarse a tres mesas finales en los torneos abiertos de 55 dólares que organiza PokerStars. Más noticias de Poker en